El cuerpo Amigo nómada, hoy visitaremos junto a sus ojos un lugar maravilloso guardado en el bosque de la cordillera escalera ubicado en el distrito de San Roque de Cumbasa área que es administrada por el proyecto especial Guayaga Central y Bajo Mayo del gobierno regional de San Martín y que en el presente se encuentra en muy buenas condiciones tal como pudimos comprobar empezamos la ruta subiendo una enorme cuesta por el cementerio de San Roque Empezamos el camino con mucha paz y viento con árboles que hablan fuerte al ser sacudidos Es una hora de subida interminable para llegar hasta un lugar relacionado relativamente llano, copado de árboles y vistas increíbles Se trata del filo, que es el lomo de un cerro que tiene a un lado la cordillera escalera y al otro a su área de amortiguamiento con algunos embriones Puedo estar más, y yo puedo estar más así 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 Tras algunos minutos de descanso Si yo supiera que todo lo que te he dado es tan solo un puñado de lo que tengo guardado Después de cuatro o cinco horas se llega hasta las quebradas que le dan nacimiento al río Cumbasa Nos referimos a la Yuractío y a la Cumbasillo Es la Yuractío la que ahora mostramos Una enorme piedra de más de 50 metros que pareciera ser una pequeña calle en medio del bosque Hasta acá hemos caminado cinco horas y aún falta Tras ocho horas de caminata nos encontramos con este tambo Aquí pernoctaremos y para eso nos preparamos Empezamos a sentirnos fundidos con el bosque Pero aún no hemos visto nada Hasta mañana, amigo nómada Estamos en el día dos Y hasta ahora me siento muy feliz Muy contento Y muy equilibrado con la naturaleza Que está en todas las formas presentando sus regalos a nosotros Y tenemos una buena energía dentro del grupo También tenemos buena guía, buena energía Y me gusta mucho, sí Es una experiencia bastante grande Y muy familiar Me gusta mucho que estamos todos juntos aquí Con esa buena onda Si ayer vimos una pequeña calle escondida en medio del bosque Lo que hoy nos toca observar es una gran avenida No sé ustedes, pero yo nunca he visto una piedra tan grande como esta Tengo adentro lo que quiero Y corre por mis ojos Nos encontramos con el Atun Rumi O piedra grande Del ancho de una carretera de por lo menos seis carriles En medio de ella corre una quebrada que la adorna Hasta llegar a su extremo inferior 130 metros más abajo En donde una pequeña caída de agua Le da al paisaje un encanto inimaginable Soy como una ave que vuela Y abajo caminando por el curso del agua Unos 50 metros Usted puede encontrarse con la cascada de Rumiyaku Que es un pequeño regalo Antes de llegar a nuestro destino final ¿Qué es el Atun Rumi? 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 Nos toma siete horas aproximadamente Con paradas en puntos de interés del trayecto Este primer día es caminar sobre todo en un bosque primario Conocer realmente y percibir toda la gran biodiversidad De un bosque primario, un bosque virgen Y llegar a una altitud Y caminar sobre todo Sobre un suelo esponjoso Increíble, después de ocho horas aproximadamente Que hemos caminado desde las media de la mañana Hasta las cinco y media de la tarde Después de venir acá a la cascada, es increíble Es maravilloso todo eso Todo lo que hace la naturaleza La verdad es que el camino, el trekking para mí estaba bien duro Porque tenía muchas subidas y las bajadas también Ha sido un poco difícil Pero la verdad es que recompensa cuando llegas al lugar Y ves todo lo maravilloso como la piedra, la cascada de Rumi y Acu Recompensa en realidad todo lo que camina Pero a mí me ha gustado mucho Al final hemos llegado a todos Grandioso lugar, mágico, nos recarga de energía mística Y nos prepara para las siguientes dos horas de caminata Que nos llevarán hasta Toroyaco Toro como el agua Debajo de la tierra Debajo de la tierra Debajo de la tierra Algo está cambiando a mí Para llegar a Toroyaco debemos bajar 200 metros desde el Atunrumi Lo que ocasiona algunas molestias en las rodillas Para quienes no están acostumbrados Llegamos hasta los 900 metros sobre el nivel del mar Y es aquí donde encontramos el paraíso Toroyaco es realmente un lugar en el que Dios ha puesto esmero por hacer algo bello Con sus dos cascadas una al lado de la otra y un bosque aparentemente infinito a nuestro alrededor Estamos en un lugar envidiable Mis acompañantes llegados desde Alemania Me dicen que es lo más bello que han visto en su vida Con una sonrisa que muy pocas veces podrán repetir Me siento muy impresionante Especialmente ayer cuando llegamos Porque este lugar es muy magico Creo que tiene magico poder Levantado a la parte de la derecha La estructura es muy lenta Y todo el agua nos va a nivelar en tu cabeza y tiene un tipo de poder magico, creo que el lugar es muy bonito. En diferentes formas, como aquí en el agua o en muchos ríos, pequeños y grandes ríos. Y también, lo que nunca he visto antes, es como un escalador para el agua, no un río y no un río, pero una cosa en el medio, como un escalador para el agua. Después de unos días en Tarapoto, donde el calor te mata, es una buena cosa entrar por la selva, después no se siente más tanto este calor y la subienda no es tan extrema, porque tiene muchos puntos con miradores buenísimos y muchos puntos donde se puede hacer una pausa buena. Y la velocidad del equipo también era buena para mí, para acostumbrar el camino. Y después de una horita me siente muy, muy cómodo y relajado y disfrutando la naturaleza y las vistas maravillosas. Bueno, de este espacio acá, me parece que es un triángulo mágico, como un lugar donde queda mucho de la energía natural, se siente de la formación de las piedras y como se bajan dos cataratas que son muy cerca. Creo que nunca he visto algunas cataratas tan altas, tan cerca y son totalmente distintos también, que me parece como un ying y un yang, como un lado así, un lado totalmente diferente, más cerca y más diferente. Cuando llegué en la piscina, me parece como una catedral, es como un edificio natural con encima abierto del agua. Y tú ves el agua bajando a las piedras tan grandes y la energía que viene de esa agua bajando por millones de millones de años. Es impresionante porque es como un espacio muy cerrado, muy buen cuidado de la naturaleza. Para eso está esta selva, para borrar de la mente y del cuerpo las heridas de los días, el agua limpia que renueva los músculos, como si se tratara de una sustancia que ingresa a las venas y arterias, capaz de desaparecer el dolor y el agotamiento de las horas. El viento que acaricia el cuerpo sin rubor, como si fuese la naturaleza entera entregándose. El calor que rescata, el sudor que brota como el olor de un tiempo olvidado. Es esencia propia que tanto se ha ocupado la industria en hacer que olvidemos. Todo eso pensamos mientras sentados vemos el horizonte pintarse de naranja en la hora más deliciosa del día. Mientras el viento acaricia nuestros cuerpos y las hojas de cientos de árboles que braman, se desparraman como lluvia sobre la quebrada, que nace de la salvaje catarata de toroyaco. Toroyaco significa usani, que significa algo así como allá a lo lejos o donde no llega nadie. Amigo nómada, si es que usted quiere impresionarse, no dude en visitar toroyaco. Claro está, si cuenta con un estado físico que le garantice caminar 8 horas. Este lugar me parece increíble, el mejor lugar de todo San Martín, maravilloso. Recomiendo a todo el público, a todo el mundo, en venir, es súper lindo. La caminata son 8 horas, pero así como ustedes pueden ver, es recompensable. Es muy lindo, la energía es buenazo. Les recomiendo. ¡Gracias!